Hola a todos y a todas, sean bienvenidos a Cronoticias, mi nombre es Saúl o Crono, mis redes sociales deben estar apareciendo en la pantalla, o bien en la parte de abajo, no olvides suscribirte y compartir estos videos, comenzamos con la información. En México se analizaba la opción de tener un aeropuerto para el Distrito Federal, sí, aparte del que ya se tiene, sin embargo el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, afirma que no se tendrá un nuevo aeropuerto, pero que sí se ampliaría el que actualmente se tiene, esta obra tendrá un costo superior a los 12 mil millones de pesos, se cuenta con una reserva enorme, sin problemas de tenencia, son cerca de 12 mil 500 hectáreas, ahí caben perfectamente las instalaciones de este aeropuerto. En otra nota, siguen las manifestaciones y cerres carreteros con respecto al tema del hoy no circula, tanto ha dificultado a terceros este asunto, que el mismo gobernador del Estado de México quiere venir a dialogar para encontrar una solución a este problema, desafortunadamente esto nos afecta a todos, tengamos vehículos de más de 15 años o no, porque es acerca de la contaminación y de seguir con decisiones insensatas o que no tienen un sentido. Por su parte, el señor Gerardo Noroña, a quien les recomiendo ver en su canal de YouTube o en sus redes sociales, propone hacer desobediencia civil, como ya lo habíamos hablado antes, él lo hace para el pago de la gasolina y ahora con el hoy no circula, invita a la gente a que desobedezcan la incongruente norma que ha tomado el gobierno del Distrito Federal. Te recomiendo ver sus videos para enterarte mejor de lo que dice y de lo que hace este hombre, que de verdad tiene muchas, pero muchas buenas ideas y soluciones alternativas para varios daños que están ocurriendo hacia la parte del gobierno actualmente. En otra noticia, como también mencioné anteriormente, fue detenido José Manuel Mireles Valverde y 69 guardias civiles más. Ellos tenían un grupo de autodefensa en el que forman una organización. Ellos se dieron a la tarea de tomar las armas, palos, piedras, en fin, lo que tuvieron a la mano para hacer algo ante la difícil situación de este y de otros municipios, hablando de la materia de la seguridad, ya que había muchos robos, asesinatos y demás. El gobierno no pudo hacerlo y la gente tomó lo que pudo para defenderse. Hoy, este hombre está detenido y acusado injustamente de delitos que seguramente le están imponiendo, como el hecho de portar drogas. Está detenido como si fuera el peor homicida. Hoy, le toca a él, pero mañana puede ser cualquiera de nosotros y él se encuentra detenido en un penal de máxima seguridad. Y a los que no conocían la historia ya la conocen. Él es Mireles, una persona como tú o como yo, que decidió que el gobierno no le daba la seguridad que ellos merecían. Se organizó. Mejoró la situación, que nuevamente, repito, el gobierno no pudo solucionar y está detenido. En el Senado, sigue el importante diálogo sobre las reformas en materia de telecomunicaciones. Se ha dado un avance que es el siguiente. El senador del PRD, Alejandro Encinas, indicó que las reformas de telecomunicaciones no garantizará la democracia en los medios de la comunicación, pues el dictamen no genera las condiciones para fortalecer el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos y la libertad de expresión. En pocas palabras, se dice que no se está revisando punto por punto, central o medular, en la cuestión de los medios de la comunicación. Y obviamente nos afecta a todos en no tener libertad de expresión. Como se sabe, el amplio favorito o el mayor favorecido por diversos puntos es el grupo Televisa, afectando la competencia directamente y a todos los otros que se sentían competidores, ya sea de televisión abierta o en televisión de paga. Hablamos de televisión, pero la telecomunicación tiene mucho más que ver también en la cuestión de la telefonía y demás. A partir del día primero de enero del próximo año se cobrarán los servicios de telefonía de larga distancia, pero ¿a cambio de qué? Es decir, los servicios de larga distancia nacional tendrán el mismo costo que uno local. ¿A costo de qué? También se habló de la competencia de la infraestructura para la interconexión, es decir, que bajarán los precios de los servicios de la telefonía fija y móvil de 14 y 17% respectivamente. Esto pues obviamente favorece a algunos y a otros pues los dañan. Todos estaremos comunicados, sin importar la empresa contratada, no habrá territorios exclusivos. Todo México será territorio de los mexicanos, habrá 4.0% menos llamadas caídas y se podrá cambiar de empresa conservando el número de teléfono en 24 horas, remarcó Manuel Carvazos. Seguiremos al pendiente de la información y decisiones, pues se irán a sesión extraordinaria para seguir con este importante tema. Sin embargo, el presidente Enrique Peña Nieto en su cuenta ya felicitó a los senadores pues gran parte de esta ley que él propuso de esta reforma ya fue aprobada. Y en otro tema, la periodista Carmen Aristegui cumple nueve años con su programa Al Aire, por lo cual quiero mandar una enorme felicitación aunado a mi gran admiración por su trabajo tan destacado, no ocultando la verdad y exponiendo los temas de interés a nivel mundial. Hace unos días recibió una carta de la empresa Televisa en la que exponen que ella ha orquestado diversos debates en los que se comenta que esta empresa recibe beneficios en torno a las reformas en materia de telecomunicaciones. Bueno, además de reclamar lo que es evidente, hablan del tema referente a la falta de réplica y de esta manera Carmen, a manera de réplica, les abre el espacio para leer su carta pero ellos no abren sus espacios de réplica para que ella lo haga. Preguntó Encinas en una charla del tema, ¿Quiénes son los que no dan la réplica? Esta cadena nos está hundiendo, me refiero a la más grande, y mientras tenga mi derecho a expresarme, expresaré que su contenido es malo, que son controlados, controladores y amplios favoritos. Expongo que todos tenemos derecho a la libertad y a las réplicas, no sólo exigir que las tengas y entrar en un debate que sólo distrea a los que verdaderamente deben estar haciendo y generando mejoras con respecto al contenido. Deberían tener un mejor contenido, deberían tener mejores cosas en lugar de estar fastidiando a los competidores que quieren venir entrando. El presidente Enrique Peña Nieto visitó el Estado de México y regularmente hago anuncios de lo mal que hace las cosas, de los errores, o en fin, tiendo a no hablar bien de él. Pero también en un video dije que cuando hiciera algo bueno, se lo tendría que reconocer. Y aunque realmente pensé que esto nunca pasaría, pues sí ocurrió, y es porque habló de la creación de un sistema de transporte más rápido para el Estado de México, por el rumbo de Catepec, ya que, como sabemos, los que vivimos por acá, ese municipio, ha crecido muchísimo. Por lo tanto, la creación de un metro lo veo de maravillo. Además de que no se ocupan combustibles y no contamina, me parece una excelente idea para la gente que vive por allá, ya que están pensando en un plan de esa magnitud. Sin duda, beneficiaría a muchísimas personas y me gustaría llegar a un sistema intercomunicado en todo el país. Eso sería muy bueno y económico para todos. En los deportes, buenísimo el encuentro entre Francia y Alemania. Ganó Alemania, pero muy buen juego. ¿Qué decir del encuentro entre los latinos? Brasil venció a Colombia en un muy, pero muy buen encuentro por ambas escuadras. El joven James Rodríguez lloró al verse derrotado, pero algunos brasileños le levantaron la mano en el centro de la cancha para que la gente lo reconociera por el magnífico esfuerzo que dieron. Vaya, qué buen encuentro. En otros partidos, Costa Rica pierde contra la escuadra holandesa que pasa a la siguiente ronda. Por cierto, en México siguen los miles de memes diarios que dicen no fue penal. Incluso un grupo de idiotas convocaron a una marcha este domingo y bueno, con el respeto que me merecen, mejor busquen soluciones a lo y no circula o a las reformas que ya nos están metiendo sin que las queramos. Bueno, regresando al fútbol, Argentina le gana a la escuadra de Bélgica por un solo golecito y esta vez no fue de Messi, sino del Pipita Higuaín. Los siguientes encuentros serán entre Brasil y Alemania el 8 de julio a las 17 horas de Brasil que son las 3 de la tarde en México y el otro será entre Holanda y Argentina al día siguiente el 9 de julio a las 17 horas de Brasil y 3 de la tarde en México. Comentamos quiénes son, coméntame quiénes son tus favoritos, quiénes crees que van a llegar a la final y quién ganará. En las noticias internacionales en Palestina quemaron vivo a un joven la autopsia reveló que tenía humo en los pulmones. En Irak miles de jóvenes recibieron entrenamientos relámpago para unirse a las fuerzas armadas de su país. En el cine ya se estrenó en diversos países la nueva cinta de Transformers con resultados muy buenos. Recuerda verla en tu cine favorito, te lo recomiendo porque se va a ver mucho mejor. Y con esta nota concluimos el día de hoy con otra edición más de Cronoticias. Mi nombre es Saúl Ocrono y no olvides compartir, suscribirte y darle manita arriba. Nos vemos en el siguiente video de Cronoticias muy pronto, esperemos que muy pronto, también para seguir hablando del tema de la censura en las telecomunicaciones y lo que viene en el Senado y las decisiones del país en México y también la información que se vaya acumulando en el mundo. Así que nos vemos en el próximo video y hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!